Esta es una cultura de gente fiestera pero depresiva, de amigables pero ariscos, de selecciones, no todos son mis amigos pero soy amiguero, tengo mi propio núcleo, soy lo que yo creo, atraigo lo que yo soy, no todo el mundo me cae bien y tampoco le caigo bien a todo el mundo. Esa es la cultura que nos han enseñado y durante mucho tiempo esa cultura ha creado en Latinoamérica un espíritu de orfandad, más de 500 años donde vinieron los españoles y bueno la historia dice que crearon una mentalidad de autorrechazo y vergüenza. Pero cuando ya hablamos directamente de lo que Dios hace podemos hablar de que aquí el que se pierde Dios lo encuentra, amén. De aquí el que es débil Dios lo fortalece, el que se cae Dios lo levanta, amén. Todos tenemos un marco y un transformo cultural y familiar. Es el momento donde tú naces en un núcleo familiar y allí tú vas heredando toda clase de combinaciones, de caracteres, de circunstancias que van formando la persona que tú eres. Tus padres te enseñan algo, la cultura te enseña algo y tu entorno te enseña algo. Lo que somos hoy aquí somos resultado de lo que ha pasado en nuestra vida. Todos tenemos una historia, buena o mala, grande o pequeña, conocida o no conocida, todos tenemos una historia. Tenemos un trasfondo familiar y estaba viendo unas estadísticas no muy alentables pero según las estadísticas dicen que cada uno de los matrimonios terminan en divorcios. La gran mayoría tienen hijos, dice cerca del 20% de mujeres de Latinoamérica reportan ser abusadas sexualmente en su niñez. Aproximadamente 25% de todos los niños también se reportan con estadísticas malas, abusados físicamente. Estamos en países tercimundistas donde hay 2 millones de niños aproximadamente que viven en la pobreza extrema. Sin meter las estadísticas y las cifras del comercio de blancas y el tráfico sexual. Cada año hay un estimado de 600 mil 800 mujeres y niños traficados a fronteras internacionales según la Organización Mundial de la Salud. Este es el trasfondo de nuestros países. Vimos el caso de una joven, tuve la oportunidad de hablar y orar por ella, donde fue expuesta por un video que en realidad no es tan significante y un poco jocoso, pero hicieron con ella muchas burlas. Y hasta presentaron en páginas y denigraron la sacralidad de nuestros cultos. Yo pude hablar con ella y darle ánimo y decirle no te preocupes. Pero detrás de todo eso es lo que se expone en nuestra generación. Una generación superflua, superficial, no profunda. Una generación movida por lo que haya, por el boom del momento, por la noticia. Una generación frágil de cristal, de porcelana. Y lamentablemente los cristianos en una gran parte son arrastrados e influenciados por estas circunstancias. Les voy a hablar de un joven que tenía todo, pero a la vez no tenía nada según él. Un joven que menospreció lo que había en casa de su padre. Este muchacho había nacido con todos los privilegios de tener un hogar pudiente, de tener las comidas al día. Al parecer el padre era muy rico, tenía herencia para darle a sus hijos y además también tenía jornaleros. Pero el hijo estaba dentro de la casa, pero menospreció lo que había dentro de la casa. No valoró siempre. Hay gente que aunque tenga lo que quiera tener, está mirando el pan de otro. Recuerdo que mi papá siempre me decía, primero se te llena el ojo y la barriga. Porque qué mala costumbre comparar los platos, ¿no? Uno está comiendo y llega el otro plato y uno dice... Y como que lo mío no tiene valor. Es un gran error. Así en las cosas espirituales sucede. Y hay muchos de los que nacemos en la iglesia. Ojo, hablamos y le predica a alguien que nació en la iglesia. Menospreciamos las cosas de Dios. Y estamos mirando por la ventana del mundo. Y vemos que los amigos con que vamos al colegio, con que vamos a la universidad, disfrutan una vida, entre paréntesis o comillas lo digo. Y menospreciamos lo que Dios nos ha dado en esta casa. El ser hijos de Dios. Amén. Y este joven se acerca a su padre y le dice... Yo no estoy contento con lo que hago aquí. Dame lo mío. Dame lo mío. Y ahí va el primer error. Creer que tiene algo fuera del padre. Yo siempre aconsejo a los padres. Le digo, la herencia se reparte después que se muera. Si usted la reparte en vida, hay problemas. No hereda cuando ya no está la persona de quien es dueña. El padre soltó la herencia y dice la Biblia que este muchacho se fue a gastársela. Tenía libertad, pero no era ninguna libertad. Es libertinaje. Porque la libertad que da el Señor es la verdadera libertad del Espíritu. Y a veces creemos que lo que hacemos aquí es condenarse. Ya no voy a fiesta. Ya no puedo andar con los mismos amigos. No, el Evangelio no es prohibición. El Evangelio es una nueva vida. El Evangelio usted aprende a vivirla, a amar esto. Nadie te impone nada sino que tú por el amor que conoces de Dios. Porque Dios se revela a ti en amor. Tú dejas todo, ¿no? Y compara y dices, no, lo que antes para mí era ganancia, hoy para mí es basura. Porque lo he alcanzado todo. Fuera de Dios no hay nada. Como decía la canción, con Cristo me basta. Con Cristo me sobra. Con Cristo tengo para vivir. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Este muchacho no se sentía satisfecho con lo que había en casa de su padre. Quería libertad. Quería libertinaje. Pero fue tomando malas decisiones que lo llevaron a una cautividad extrema. Lastimosamente hay insatisfacción en muchos. Y quiero decirle que si hay insatisfacción es uno de los sentimientos que Satanás ha puesto en el corazón del hombre. El no sentirse satisfecho. Le dijo a Eva, Eva, mira tú eres dueña de todo pero te falta algo. Le sembró el pensamiento. Y muchas veces se nos siembran pensamientos que durante años y años se vuelven árboles. Que tienen raíces. No me quieren. No me ayudan. No me extienden la mano. Estoy solo. Y se lo sembró Satanás. Le dijo a Eva, mira si tú comes ese fruto serás como Dios. Y Eva tenía todo. No sabemos cuántos años duró Adán y Eva en el paraíso. No lo dice la Biblia. Porque usted dirá un día. No, no. Un día para el Señor es mil años y mil años. Un día pudo pasar miles y miles de años disfrutando ahí del paraíso, del edén terrenal. Hasta que la serpiente, el capítulo 3, habló a la mujer. Tenía todo. Dios le dijo, mira te enseñarás de toda esta creación. Menos de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Insatisfacción. Esa es una de las causas por la cual los sentimientos se quieren. No estoy satisfecho con la mujer que Dios me ha dado o con el marido que Dios te da. No estoy satisfecho con tu trabajo, con lo que estás viviendo. No hay deseo, no hay sentido. Sentimientos heridos. Pensamos que el que está al lado tiene mejor oportunidad que yo porque él tiene y yo no tengo. Pero es que la vida, aún la vida cristiana se vive paradójicamente. Un día aunque no estés, vas a estar. Y aunque estés abajo, hoy mañana estarás arriba. Y aunque no te nombre en el cargo, no quiere decir que Dios no te tiene en cuenta, Sino que estás en un proceso. A mí me parte un poco el coraje la gente que dice que eso es rosca. ¿Cuál rosca? ¿Cuál rosca? A mí me gusta ser inclusivo. Pobrecitas las hermanas que cocinan. Y invitan al pastor. Pobrecitas. Hermana Madre, perdónenme aquí públicamente. Hermana Marta. Ellas hacen comida y yo siempre, denle a este. Denle a este. Y me llego a la casa con diez más. Me gusta ser inclusivo. Si no me invite y haga poquitico, échele agua a esa sopa. Échele agua, bastante. Algo hacemos. Pedimos pizza para completar. Con jugo de maracuyá y jugo de papaya. ¿Verdad? Yo ahorita sentí algo, ¿sabe hermano? Le decía, señor. ¿Y qué hacemos con esos panes y esas uvas? Me dijo Uber, hay pastores que votan eso. ¿Y por qué lo van a votar? Yo le dije, señor. Dime a quién dárselo. Voy a decir, lo que yo no permito es que la gente venga. Permiso. Bueno. Eso ahorita Dios me dice, ¿quién se lo llévese a usted? Llévese a usted. Así salga de aúna uva. Porque tiene que ser con orden. Tú tienes que estar satisfecho con lo que tienes. Yo no miro a otra iglesia. Ni anhelo a otra iglesia. Estoy donde Dios me dice que esté. Para mí esta es la mejor iglesia. Cuando me trasladen, diré en la otra lo mismo. Porque es lo que Dios me ha dado. Porque está satisfecho con lo que tengo. Amén. ¿Cómo es que usted tiene un zapato nuevo? Y yo decía, ay, señor, mi zapato nuevo, hermano. Y yo con zapato roto. Cuando aprendí a vivir con zapato roto, entendí cómo actúa Dios. Porque lo decía ahorita, la escasez nos ayuda a entender a Dios. Yo fui al cena. Recuerdo que en el cena de la 30, tenía yo 17 años. Estaba recién convertidito. Y yo le oré al Señor, hice ayuno, cuatro días, ayuno para quedar en el cena. Porque en la casa de mi papá sin trabajo. No había forma. Me habían negado el crédito del ICT. Busqué a un tío que me sirviera de fiador. No se pudo al principio. Bueno, señor, y estos seis meses, ¿qué voy a hacer? No, que el cena, me meto yo al cena. Me inscribí. Hice la fila. Desde la cuatro con la treinta hasta la dos, la fila. Para estudiar automatización en el cena a la treinta. Y yo, Señor, yo soy en la fila. Yo soy tu hijo. Hice cuatro días de ayuno. Yo eso me lo gano. Eso me lo gano, voy, me lo gano. Llegué, hice el examen, salió la selección, coyeron 50. Ahí estaba yo y dije, gloria a Dios. Abran paso. Va el hijo de Dios. De los 50, 30. Quedé. Gloria a Dios. Pero no tomaban a todos los 30. Tomaban a 25. Los otros cinco eran suplentes por si alguno de los 25 no estaba. Y quedó de 26. Y no, no, alguien, 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 me dijo la secretaria, no se preocupe que siempre renuncian dos o tres. Tenía yo 18 años, me acuerdo. 18 era que tenía. Y llamaba, no, no ha renunciado a nadie. No, faltan dos días para el curso. No ha renunciado a nadie. No, Señor, ya no pueden, no renunció a nadie. Yo me pegué una enojada con Dios. Porque uno a veces es así. No es contento con lo que tiene. La Biblia dice, si tened abrigo y sustento, tened contentamiento. Si no pudo estrenar, gloria a Dios, hermano. No estrenó el 7, ¿qué pasó? Si no estrenó el 31, se va a deprimir. ¿Ah? Tapabocas ha estrenado todo el año. ¿Sí o no? Se nos pasa el 2020 sin estrenar. Yo quedé como herido con Dios, Señor. ¿Por qué? ¿Qué hice malo? Porque entonces la religión dice, Dios no te lo dio porque estás en pecado. Porque hiciste mal. Porque te buscamos la forma de poder espiar ese. Y por mi culpa y por los 20 padres nuestros. No, no, no. Así no actúa Dios. En esos seis meses mi pastor me dijo, tengo pensamientos buenos con usted. Yo era presidente joven en el bosque. Me dijo, siendo presidente joven, tenía tres meses. Me dijo, yo siento que usted tiene ministerio. Pasó un tiempo y me dijo, los necesito tiempo completo. Yo entendí que hay cosas que Dios no te va a permitir. Porque hay cosas que Él va a permitir para ti. Si tú escoges y tomas tu propia decisión, vas a perderte cuando Dios elija por ti. Y créame que es mejor que Dios elija por ti. Amén. El hijo pródigo tenía insatisfacción. Amén. Qué bueno es tener la visión. Qué bueno es ser proyectado. Qué bueno es tener un espíritu positivo. Sí. Es verdad. Pero lo que tiene este proyecta a eso. Diga gloria a Dios. La Biblia dice que este muchacho se fue al mundo a gastar todo lo que tenía. Y cuando alguien es rico, tiene muchos amigos. Pero al pobre, nadie le presta, dice la Biblia. ¿Ven? Y este muchacho se quedó solo y llegó a una, a un estado donde la inmundicia llegó. Porque el pecado lo que hace es arrastrarte. El pecado tiene cuerpo en mujer, decía alguien. El pecado tiene forma de billetes. El pecado tiene forma de ángel de luz. El pecado te atrae. Por la ley de la concupiscencia. El diablo te va a traer. Lo que tu carne le agrada. ¿Verdad? Yo conocí a alguien que me dijo una vez. Pastor, es que no puedo. Controlar ese licor. Y estaba bautizado. Hermano, y cuando una vez estaba haciendo un ayuno, y miro así para la puerta, y un camión de cerveza águila. Parqueado ahí, duró todo el ayuno parqueado. Caramba, pero, arrodíllate y mira para adelante. Pero me decía algo, y es que, el diablo no te va a traer por lo que no te gusta. Te va a traer por lo que a ti te gusta. Si tú eres, o eras salsero en el mundo, ¿qué es lo que te va a poner a escuchar el diablo? Salsa. Vallenatero, champetero, lo que haya escuchado. Te atrae esa ley de atracción. Del fruto prohibido. Este muchacho llegó a un extremo donde ya no tenía dinero. Porque el diablo es experto en matar, hurtar y destruir. Llegó a una condición donde se le acabó a los amigos. Y hubo un gran hambre en esa tierra. Y anhelaba comer las algarrobas de los cerdos. Mira hasta qué posición llegó. El pecado ciega la conciencia, el razonamiento. El pecado no te va a decir que estás bien. Sino que estás excelente. Cuando en verdad no lo estás. El pecado te va a poner en un estado donde tú dirás. No me falta nada, no necesito nada, no necesito ir a la iglesia, no necesito pastor, no necesito nada. Porque estoy bien. Cuando en realidad no estás bien, estás adormecido. No hay conciencia moral. Por eso un matrimonio en el mundo. Nos casamos y si no funciona a los dos meses nos divorciamos. Acá no, aquí hay moral. Aquí honramos a un Dios santo. Aquí proyectamos santidad. Aquí lo que vivimos es para agradarlo a Él. Si usted no vive la dimensión de Cristo. Las cosas van a parecer insignificantes. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los judíos. Mira, eres inexcusable. Quien quiera que tú seas. Sea griego, sea judío, sea romano, seas esclavo, seas libre. No podrás escaparte del juicio de Dios. Porque este Dios que yo predico es verdad todo amor. Pero también es un Dios que no da por inocente al que es culpable. Este muchacho decía cuántas cosas. Cuando llegó el hambre. Los cerdos le hicieron entender las riquezas que había en la casa. Todos los que un día nos apartamos de la iglesia. Llegamos a tocar fondo. Y cuando tocamos fondo nos dimos cuenta que había tesoros. Que no valoramos. Nos dimos cuenta que había cosas que nos estábamos perdiendo. Nos dimos cuenta. Yo a los 16 años me di cuenta. Que invertir la vida en Dios vale la pena. ¿Ven? Yo recuerdo salir. Pude hacer el crédito a los 19 años. Y comencé a estudiar en la autónoma. Ya estaba en el ministerio. Y comencé a estudiar ahí un tiempo. Recuerdo que había una ruta de la universidad. Que yo la esperaba. Yo tenía la última clase a las 7 de la noche. Y la esperaba hasta las 11. Porque no había para el pasaje. Pre carnavales. Y me decían el pastorcito. Me decían el evangélico. Hermano. Había. ¿Cómo es que se llama lo que hacen antes de carnavales? ¿Cómo? Ah, ¿cómo saben? ¿Cómo saben? Carlos, vamos por el 84. Vamos. Nosotros pagamos. ¿Viste? Y se dijo otro. Por eso es que no pagas evangélico. Se burlaron. Pero ellos no sabían lo que yo estaba pensando. Sí, señor. Pero ahí estos impíos tienen plata. Malos estudiantes. Me pagaban a mí. Para que yo les hiciera el trabajo. Y estos sinvergüenzas. Hijo de papi, mami. Ahora gastarse. Y yo ni para el pasaje esperando la ruta. Con hambre. Quedaban 200 pesos. Eduardo, guárdeme el secreto. Que no salga de aquí ni lo que está en Facebook. Quedaban 200 pesos. Y ahí vendían deditos a 50. Cuatro deditos a 50. Dos de queso. Y dos de bocadillo. Y en seco. El señor bueno. Esperaba la ruta. Hace unos años. Vi a uno de ellos. La calle. Las drogas. Uno de los que se burló de mí. Murió hace unos años. Tan orgulloso era. Se proclamaba Teo. Murió. Yo solo puedo decir. Señor gracias. Porque vale la pena. Honrar a este Dios. Vale la pena. Que te la juegues con él. Vale la pena. Renunciar al mundo. Y a sus deseos. Vale la pena. Renunciar a los placeres del mundo. Para agradarlo a él. Vale la pena. Diga gloria a Dios. Dice la Biblia que volviendo en sí. Eso es arrepentirse. Y volviendo en sí. Dijo. Cuantos jornaleros. Hay en la casa de mi padre. Cuantos comen las raciones. De la comida diaria. Cuantos comen. Y yo mendigándole a unos cerdos. Y yo mendigándole a unos cerdos. Ahora pues me levantaré. Iré a la casa de mi padre. Y le diré a mi padre. Padre. He pecado contra el cielo. Y contra ti. No me pongas como un jornalero. Porque cuando nosotros nos arrepentimos. No nos sentimos dignos. Señor. No soy digno de ti. No te merezco. Lo que no sabía el muchacho. Era que el padre miraba todos los días. Por la ventana. Será que viene. Será que no viene. Ahí viene. Llegó a la dominical. Llegó al culto. Se metió. Se arrodilló a orar. Leyó la Biblia. Escuchó una canción. Compró una memoria. Esos detalles. El padre los está viendo. Rueda la cortina. Yo siento que hay ruido de cortina. Por ahí. Ahí viene mi hijo. Ahí viene mi hija. Andrajoso. Arrastrado. Con problemas. Con dificultades. Con pecados. Con puntuario. De errores. Pero no importa. Ahí viene mi hijo. Y el padre también comenzó a gritar. Esto es lo bueno de este Dios. Que danza en el amor. Este es el poder del amor de Dios. Ahí viene mi hijo. Estaba muerto. Está vivo. El que estaba apartado. Se reconcilió. El que estaba con su hogar perdido. Dios lo restaura. Aquí el pecador haya consuelo. Aquí se haya la gracia de Dios. Dice la Biblia. Que el padre fue movido a misericordia. Porque está escrito en la ley. Pero ahora el padre no lo mueve a misericordia. Porque ya la misericordia. Cayó en la cruz del Calvario. El asiento de la misericordia. Se rompió. Porque la misericordia. Es que Dios no te paga. Lo que tú mereces. Y Dios nos libró. A nosotros de la cruz. Porque el que tenía que morir en la cruz. Era usted. Era yo. El que tenía que morir en la cruz. Y Dios en su misericordia. Nos libró de tan cruel condenación. La misericordia de Dios. Está revelada en Jesucristo. Y no solo eso. Sino que ahora nos dio gracia. Lo que no merecíamos. El padre le dijo a los. Vamos a hacer una fiesta. Vamos a hacer una fiesta. Vestirle. La santidad. Por eso Dios te pone un vestido nuevo. La santidad. Por eso el cristiano viste diferente. Por eso el cristiano no se iguala al mundo. Por eso el cristiano. Dios lo pone en alto. Porque vive diferente. No Dios no mira el vestido. Mentira del diablo. Si lo mira. Porque es tu hijo. El padre le dijo al hijo. A ver cámbienlo. Cámbienlo. Póngale otro vestido. Póngale un anillo. El amor de Dios es infinito. El amor de Dios es infinito. No se acaba. Símbolo de amor. El anillo. Hoy Dios va a hacer un pacto contigo aquí. Prepárate. Y maten al becerro más gordo. Esa es la parte que más me gusta. Porque había alguien que tenía que pagar los platos rotos. Y lo pagaron. Y lo pagaron. Isaías 53 habla del becerro que fue inmolado por tu causa. Este es mi hijo que estaba muerto y ahora ha resucitado. No importa cuál sea el patrón cultural. No sé cuál es la historia que traiga. No sé si tus sentimientos están heridos. No sé si el problema, la enfermedad te ha arrojado a la lona. Pero vengo de parte de Dios a decirte que no te vas a quedar postrado. Porque aunque cayere, Jehová sostiene tu mano. Jehová sostiene tu mano. Él te levanta. Lo bueno de este evangelio es que hermano Jesús restaura el caído. Esta mañana tarde ya puede haber perdón para ti. Puede haber reconcilio. Yo estoy contento porque mi corazón era pródigo. Y el Padre me abrazó. El poder del amor. Pónganse en pie por favor. El poder del amor.